Los eventos paroxísticos no epilépticos y trastornos del sueño ya que suelen ser bastante bizarras y tienen algunos comportamientos clínicos que pueden confundirse con estos trastornos. En cuanto a la clínica es variable y depende de la zona, como dijimos el lóbulo frontal es bastante extenso pero para nombrarles alguna de las clínicas que puede dar, puede dar desviación cefálica y ocular hacia el lado contralateral, puede dar posturas asimétricas, tónicas esto más que nada en la área de motora suplementaria, puede dar comportamientos motores hiperquinéticos incluso expresión de miedo, también puede dar automatismos ya más complejos, semipropositivos sino automatismos orales o manuales como vimos en la epilepsia temporal sino incluso más complejos con un actin forzado e incluso pueden dar algunos movimientos como por ejemplo correr, girar en la cama, movimientos de pedaleo. El electroencefalograma en la epilepsia frontal, durante el electroencefalograma interictal el 40% de los pacientes no presentan hallazgos. Los grafolementos suelen tener una dispersión por fuera del lóbulo frontal y solo un tercio presente inicio focal localizado el resto podemos no ver cambios o podemos ver, digamos por su rápida propagación, descargas bilaterales. En cuanto al electroencefalograma interictal, generalmente está enmascarada la actividad por los movimientos La localización de foco epileptogénico solo se da en el 30% y son más localizables y son más laterales que profundos. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un electroencefalograma interictal en el cual podemos observar con el puntito azul espigas o puntas frontales derechas en los electrodos F4 y F8. Acá podemos ver una espiga onda en la región central derecha en las derivaciones F4-C4 y C4-P4 y el enlentecimiento del ritmo focal en un paciente que tiene un tumor frontal derecho. Este también es un registro interictal. Y acá vamos a ver un inicio de crisis en un paciente con una lesión frontal derecha. La realidad es que no queda muy claro el inicio derecho. Termina siendo, digamos, una crisis frontal derecha. Pero como veníamos diciendo, por su rápida propagación hacia el lado contralateral, podemos no visualizar en el electroictal el lado del inicio, ¿sí? Como en este electroencefalograma. Pero sí podemos ver la evolución en la crisis desde una actividad rítmica de menor amplitud hacia una actividad que ya empieza a ser una punta onda, digamos, a nivel bilateral. Bien, y acá tenemos otro ejemplo de un electroencefalograma ictal no localizable en epilepsia del lóbulo frontal. Acá podemos ver las breves espigas en la región fronto central derecha en el segundo 7 y 8, pero esto, digamos, es posterior al inicio de la crisis. Digamos, este es otro ejemplo de lo que les venía diciendo. Bien, y vamos a pasar a la epilepsia del lóbulo occipital, que ya es menos frecuente. Es básicamente el 5 al 10% de las epilepsias. Puede ser gatilladas por estímulos visuales o ser espontáneas. Suelen ser breves, de 1 a 3 minutos, y generalmente son unilaterales. Pueden aparecer tanto en videntes como en no videntes y también en hemisferios dañados. La etiología puede ser idiopática, y esto es sobre todo en niños, o sintomática ya en adultos como tumores, malformaciones vasculares o anomalías del desarrollo cortical y en epilepsias probablemente sintomáticas. La clínica suelen ser fenómenos visuales, positivos, pueden ser simples, flashes, luces de colores, pueden ser multicolores o circulares o complejos en el cual ya tengamos alucinaciones visuales como macropsias, micropsias, metamorfopsias o discraumatopsias. Pueden ser también negativos, y esto es mucho menos frecuente, como hemianopsis y ceguera, y en estos casos debemos descartar otros tipos de, digamos, de eventos, como por ejemplo un acero isquémico. Pueden permanecer incluso estos pacientes con una ceguera posictal y generalmente se manifiestan en el hemicampo contralateral. Pueden tener incluso cefalea ictal. En electroencefalograma en epilepsia occipital en general, en electroencefalograma ictal no se ve claramente al inicio porque como pasa también en el lóbulo frontal difunde muy rápido, ¿sí? Aquellas que inician en el labio superior de la cisura calcarina tienden a difundir más rápido hacia el parietal y el frontal homolateral. El electroencefalograma puede mostrar una actividad alfabeta en la unión temporoparieto-occipital o más posterior con propagaciones y estructuras temporales cuando comienza a comprometer la conciencia. Acá vamos a ver un ejemplo en el cual en un electroencefalograma ictal vemos puntas y punta honda en la región occipital derecha y ahí se ve con los puntitos azules en los electrodos P4, en las derivaciones P4, O2 y también se puede visualizar en el T6, O2. Acá podemos ver una crisis focal del lóbulo occipital derecho en la cual vemos una actividad rítmica de 6 a 7 Hz asociada clínicamente con la alteración del hemicampo visual izquierdo, ¿sí? Entonces acá podemos ver en las derivaciones T4, O2 y T6, O2 como, digamos, en esas derivaciones se está iniciando la crisis y luego va aumentando, digamos, este grafo elemento va aumentando en amplitud. Y por último vamos a hablar un poco de la epilepsia del lóbulo parietal en la cual la clínica, la mayoría de ellas es silente y en el 94% vamos a tener ahora somatosensitivas contralaterales al sitio de descarga. Por ejemplo, torpeza de un miembro, palestesias, dolor, calor. Y esto en realidad depende de la zona del parietal en la cual está iniciando la crisis, ¿sí? Si es corteza sensitiva primaria vamos a tener este tipo de ahora somatosensitivas pero si está en otro lugar del parietal vamos a tener alteraciones de la percepción corporal como sensación de movimiento, sensación de ausencia de un miembro, sensación de que el miembro contralateral de la descarga es más pequeño y esto habla de una dismorfopsia. Y hay que tener cuidado porque estas, digamos, estas descargas difunden muy rápido. Entonces la zona sintomática, ¿sí? Puede encontrarse lejos de la zona epileptogénica, ¿sí? Yo puedo tener un síntoma que no parezca de inicio clínicamente a nivel parietal pero por esta rápida difusión puede iniciar en esa zona. En el electroencefrograma tanto ictal como interictal la realidad es que no es tan categórico. Si llegamos a ver algo vamos a ver descargas a predominio fronto centro parietal o parieto temporal o parieto occipital o incluso fronto centro temporal. Generalmente eso sí, está lateralizado, ¿sí? Pero, digamos, puede verse en otras regiones del cerebro. Considerar que es de las epilepsias que mayor dispersión tiene el electroencefalograma fuera del lóbulo de origen de la crisis. Vamos a ver en este electroencefalograma en el cual vemos ondas agudas, ansiformes, en las derivaciones correspondientes al parietal izquierdo y podemos ver ahí en C3-P3, ¿sí? Que también lo vemos en F3-C3 y en P3-O1. Más o menos a una frecuencia de 10 Hz en la región en la que el paciente tiene un tumor. El paciente, sus crisis en las cuales tiene parestesias intermitentes de mi cuerpo derecho durante el estudio. Bien, aquí terminamos la clase y les agradezco por escucharme y espero...